Amigos, me encanta mi manada, me regresé porque Bengi se retrasó, estaba haciendo, la negra la traía amarrada y viene conmigo, pero ellos no se regresan ni se van, ahí se quedan estacionados, miren linda, dicen, papi se regresó, aquí lo espero, y es difícil hacerlos cambiar la rutina, de verdad que, si ya vamos, vamos, si ya regresamos, regresamos, o sea, si ahorita de repente me quiero regresar y les digo, véngase otra vez, para allá, para atrás, para donde vamos, no se regresan amigos, se quedan viendo así como que, porque, porque me está cambiando la rutina, algo raro está sucediendo. Tilly, deja de jugar al gusanito, vente, es increíble la manada, de verdad que si, vecina, buenos días, véngase, véngase, véngase por acá, ya ven, siguen la rutina normal, como ya vamos de regreso, que hay, super olfato de negrita, vente, no coma nada, muy bien, muy bien, vente, 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 y le voy a pasar por aquí, con todos los papeles tirados, como es día de basura, y no ha pasado la basura, a esta vecina, no digan nada, pero me dan ganas de regalarle un bote de basura, siempre deja su basura en, en, en bolsa, si ahorita estaba volteada la bolsa en medio del camino, y linda se bajó, y recogí eso, eh, para que no se, no se desparramara más, pero eso, no lo voy a recoger amigos, es del baño, o sea, trae, está manchado, ya sabes de qué, y guácala, en serio, yo no sé cómo, lo dejan ahí, uy, guácala, o sea, le perdió, mete los tabajos de la bolsa, no, no, mero arriba, donde, pues los perritos pueden tumbarlo, o algo así, oigan, ahí viene la basura, oigan, guácala, y ven, dónde están oliendo ellas, Tilly, ve, ya vénganse para acá, guácala, ven, Tilly, pues sí, huele a, sí, a cola de humano, en fin, bueno, ahorita dejaré los de la basura, se lleven eso, no creo, se está tirado en el piso, y luego con papeles así, guácala, pero bueno, como les digo, es día de basura, y hay un poco de basura regada, porque están excedidos los botes, pero, pues bueno, les quería mostrar la manada excepcional, aquí andamos, Charlie, Charlie, ataque preparado, pero, Benji no está preparado, ahí está, ¿qué Benji? Está muy cerca por un ataque de verdad, jeje, jeje, el tren, ahí viene el tren, que tengan un excelente día, bye.